Es una de las festividades más aclamadas dentro de la ciudad de Toledo y una de sus señas de identidad. Por eso llegar a imaginar que un grupo de guerrilleros llega a la ciudad con la clara intención de robar la custodia no es fácil. Pero Angelines Medina, esta escritora, lo ha hecho. Pues nada, ya ves como es Toledo, una ciudad apacible, donde nunca pasa nada, damasquinos, tiendas, una chica que trabaja en una tienda de damasquinos, conoce a estos chicos por casualidad y poco a poco ellos se van metiendo en la vida de la ciudad a través de la iglesia y conociendo un poco a la gente en la biblioteca, en el Alcázar, ir planificando y al final pegan el golpe. Un Toledo sin corpus que llegó a la cabeza de Angelines de una forma un tanto peculiar. Fue después de asistir a un concierto de una banda de heavy y la imaginación echó a volar. Estuve viendo un grupo de música que me gustaba muchísimo, muchísimo y cuando los vi en el escenario dije uy, estos, si cayesen por mi ciudad ya sé lo que iban a hacer. Pero, ¿se han parado a pensar qué sería de Toledo sin su corpus? Hoy nosotros lo hacemos con la ayuda de ustedes. Nada, no se puede aguantar eso, no se puede aguantar. Una ruina, un desastre. Si es que es mundial la custodia, ha estado por ahí, es mundial totalmente. O sea que eso sería en Toledo, pues es una catástrofe. Pues no sé, no se me ocurre. Una pena. Me imagino, increíble, qué cosas, qué les da por escribir. Muy consciente de ello, la escritora sabe que juega con un elemento que además de su valor material es una seña de identidad de la ciudad. Hombre, más que nada al principio le daba el valor monetario, el valor histórico, lo que significa para los toledanos, creas o no creas en Dios. Entonces, pues atacarlo era ir contra los principios más sagrados de la ciudad. Un Toledo sin corpus ya está a la venta en las librerías de la ciudad. Y si quieren ustedes saber si al final esta banda de ladrones triunfa en su cometido y deja Toledo sin poder celebrar una de sus festividades más señaladas, solo tienen que acercarse hasta una de ellas y comprar un ejemplar.